... Muy buenas noches, analicemos, escudriñemos, disequemos, diseccionemos mejor, acerca de la realidad de lo que está ocurriendo. Jorge Navarrete, abogado, columnista, nos acompaña esta noche para tratar de pasar una especie de lupa sobre la realidad nacional. Ok, saquemos la lupa. Hola Jorge. ¿Cómo estás Tomás? Gracias por la invitación. Vamos a tratar, no está fácil, ¿no? A ver, descríbeme este gobierno. Algunos dicen que es un gobierno con adjetivo, fallido. ¿Fallido? No, yo creo que previamente anticipado, el 18 de octubre terminó esta administración para todos los efectos. No solamente hay un esfuerzo transversal en términos institucionales, me refiero al poder ejecutivo y al poder legislativo, tratar de llegar a la orilla de mejor forma, sino que creo que esa transversalidad también ha tenido una cierta vocación política. Nadie aspira a que este gobierno pueda siquiera cumplir algunos de los propósitos que se propuso, por los cuales obtuvo una altísima dotación, pero había cuenta las circunstancias, su apoyo ciudadano y la situación de crisis que estamos viviendo, creo que simplemente hay que haber por concluido el proceso y como digo, terminarlo de manera formal lo mejor posible. ¿Es un gobierno fallido? Sí, desde esa perspectiva, si fallido hubiera sido, creo yo, que no terminara su mandato, lo cual me hubiera parecido extraordinariamente grave. Este es un país que tiene democracia desde antes de ayer, para ponerlo en términos históricos, pero, sin embargo, el propio presidente, me parece, después de muchas semanas de haber entendido poco y nada, su mayor silencio estos días pudiera tener que ver con esa mayor comprensión o convicción. ¿Recuerdas que el gobierno anunciaba no cuatro años, sino ocho? Que hablaba que este era un periodo largo para poder hacer todo lo que pretendía en Chile, que se hablaba de tiempos mejores, que se hablaba de la inseguridad y que ellos iban a dar seguridad, parece una comedia, en realidad, todo lo que ha pasado, y el gobierno terminaba haciendo una cosa totalmente distinta a la que pretendía. Pero frente a eso, ¿tú crees que hay sectores, algunos sectores de la oposición, tanto política como de otros sectores de opositores, que pretendieron dar un golpe blanco? A ver, yo lo he escrito y lo he dicho en varias oportunidades, aunque sé que no es muy popular decir esto. A mí me parece que en esta crisis nadie en la clase política, a lo menos en sus inicios, doy lancho. El gobierno no solamente no comprendió lo que estaba ocurriendo. El presidente de la República, en menos de 15 días, llama a la Unidad Nacional, después dice que estamos en guerra, pide perdón, cita al Consejo de Seguridad Nacional. Y en la oposición, que en mi familia política pertenece, me parece que hubo mucha mezquindad, pequeñece, intentos de golpear al gobierno de manera innecesaria. No me gusta ocupar esta palabra, pero poco patriotismo, en el sentido de no aquilatar la profundidad de la crisis. Y en ciertos sectores de la izquierda, especialmente aquellos que se han quejado y con razón de los padecimientos de lo que significó no tener democracia en Chile, me parece un esfuerzo por desestabilizar la precaria institucionalidad que tenían. ¿Es un golpe blanco? Sí, absolutamente. ¿Quiénes son esos sectores? Por de pronto el Partido Comunista, que al día siguiente de estallar esta crisis, estaba pidiendo la renuncia al presidente de la República. Y en otros sectores de la izquierda, una parte, me parece a mí, del Frente Amplio cayó exactamente en lo mismo. ¿De algunos sectores del PS? Con menos virulencia o de forma menos destacada, pero insisto, es decir, mi mayor desvelo, Tomás, sobre todo al principio, fue la sensación de que todas las personas que tenían algún nivel de responsabilidad en conducir, en contener, en procesar esta crisis, no estaban dando el ancho ni en forma individual ni de manera colectiva. O sea, la clase política en el suelo de ese punto de vista. Absolutamente. Y además no es un proceso novedoso, no estoy diciendo nada respecto de lo cual haya que tener gran evidencia el deterioro del debate público, especialmente de las formas en la política, de las prioridades, una política convertida en un concurso de popularidad, donde nadie levanta la mirada más allá al metro cuadrado que tiene delante de las rodillas, donde todos se suben a cuanta pinche causa haya sin necesariamente preguntarse por su legitimidad, por su propósito, por su justicia. O sea, llevó desde el oficialismo a la oposición a una situación que agravó todavía más esta crisis. Pero mañana está convocada un paro, la mesa de la Unidad Nacional habla de este paro, que ahí están representados además sectores sociales, gremios, etc. Ellos han hablado específicamente en algún momento de que Sebastián Piñera se tiene que ir de la presidencia. ¿Tú crees que ellos participan todavía en un golpe blanco, llamando un paro mañana? Yo creo que esto ha ido decantando en el sentido de que es muy importante, Tomás, que nosotros logremos equilibrar o resolver una ecuación compleja que tiene que ver con la legitimidad de la demanda social, es decir, con la comprensión y la empatía de que hay muchos sectores en nuestro país, especialmente de clase media y gente más modesta, que hace muchos años lo viene pasando muy mal, con el hecho completamente distinto, que también nos aterra, nos deja perplejo y nos genera mucha angustia de los niveles de violencia, no tanto en su intensidad, sino que en masividad, como hemos visto. Yo pensaba en algún momento que más que terminar con la movilización social, era importante suspenderla para darle una oportunidad a la clase política, entre otras cosas porque estoy convencido que mientras tengamos altísimos niveles de movilización, que por lo demás son muy legítimos en una democracia, va a ser extraordinariamente difícil combatir a la violencia. Mi reproche a la mesa de unidad social, por ejemplo, más que seguir llamando a las movilizaciones que creo que están en su derecho, es por ejemplo los llamados a la desobediencia civil, valga lo que valga esa expresión, u otros que creo que no contribuyen a una condena categórica respecto de la violencia que deberíamos tener en general todas aquellas personas que tenemos alguna oportunidad de tener una voz pública. ¿Pero tú crees que la mesa de la unidad social quiere desbancar a Piñera, que se vaya a Piñera ahora? Es decir, hay un grupo de personas que ahí lo han declarado expresamente. A estas alturas quiero creer, y no sé si esto es una descripción o simplemente un deseo de voluntad, quiero creer que una gran mayoría de los actores sociales y miembros de la clase política ya entendió que terminar de manera anticipada el mandato era un riesgo para nuestra democracia extraordinariamente relevante. ¿Pero tú crees que la mesa de la unidad social entendió eso? Yo creo que hay un porcentaje que a lo menos de no seguir insistiendo públicamente ha entendido un poco más eso. ¿Un poco? Un poco más eso, sí. ¿Te sorprendió la violencia? Muchísimo. ¿Y por qué te sorprendió si siempre ha habido violencia en Chile? Porque creo que uno de los problemas que tenemos es que no hemos distinguido los tipos de violencia que estamos enfrentando que son completamente distintos. Hay un tipo de violencia antisistémica que es menos de un estallido social y más bien propio de un estallido antisocial organizada, vinculada con algunos sectores de la ultra, los colegios, universidades, las barras braas, que estuvo en su inicio y que se ha mantenido hasta ahora. Es decir, siete estaciones de metro no se queman espontáneamente en dos minutos y medio sin una planificación. Distinto es otro tipo de violencia, vinculado al pillaje, al saqueo, en algunas comunas periféricas también muy alentado y protegido por el narcotráfico, que no es nada nuevo y en eso tienes toda la razón. Lo hemos visto a propósito del terremoto, el 2000 y el año en Concepción. Perdona, pero ¿no es el sector periférico en Concepción durante 40 días? ¿Todos los días hubo vandalismo en pleno centro? Así es. Entonces, ¿esto no es periférico? No, lo que estaba insistiendo es el rol periférico del narcotráfico, especialmente en algunas comunas del Gran Santiago. Pero hay un tercer tipo de violencia, que es el que más me preocupa, de esas personas que no tienen nada que perder, que hace mucho tiempo se sienten fuera del sistema. Estoy hablando de los 500.000 cabros que no trabajan ni estudian, de los egresados, de los senadores, que paradojalmente ven en la primera línea y en la matificación de esa violencia un sentido de pertenencia. Por primera vez, aunque sea con otros jóvenes peleando con carabineros, saqueando, destruyendo la propia pública, sienten que son parte de algo. ¿Y por qué hago estas tres distinciones? Porque de manera a combatir la violencia y erradicarla, los instrumentos son distintos. En el primer caso, el énfasis es mucho en inteligencia. En el segundo, hay una cuestión que tiene que ver con un tema policial y el crimen organizado. Y el tercer tipo de violencia, evidentemente, debe estar acompañado por más políticas sociales que contribuyen a socavar o, a lo menos, a atacar las causas que hay detrás. Chile es uno de los países con consumo de drogas más alto, principalmente en jóvenes. ¿Tú crees que la droga ha influido en esto? Yo creo que el consumo. Yo creo que el consumo de drogas, como el consumo de alcohol, evidentemente influye. Una de las estadísticas que más impresionado me tiene es que hace cuatro semanas atrás leí que, a propósito del narcotest que se hace a los conductores, uno de cada cuatro, es decir, estamos hablando del 25% de las personas que conducen lo hacían bajo la influencia de algún tipo de estupefaciente. Pero si tuviera incluso... Eso es una incidencia mayor que el alcohol. Absolutamente. Pero incluso reconociendo el flagelo, el punto de vista de la política pública en materia de salud, que eso significa, creo que nuestro principal problema en materia de droga sigue siendo el narcotráfico. ¿Por qué no todos los sectores políticos han condenado la violencia con fuerza, con decisión o con sinceridad? Porque en Chile, Tomás, hay muchas personas, demasiadas tal vez, que creen que es incompatible el orden público con el respeto a los derechos fundamentales. Y cuando tú crees eso, se producen dos extremos que me parecen extraordinariamente negativos. Uno, voy a caricaturizar de derecha, en el cual, privilegiando el orden público, dicen, échele para adelante nomás. Y escuchamos frases del tipo, algo habrán hecho, para hacer tortilla hay que romper huevo, o aquí se protege mucho los derechos de los delincuentes. Desde el otro extremo, cualquier tipo de violencia por parte de las fuerzas policiales, lo que los abogados llamamos la violencia socialmente organizada, es mirada como un esfuerzo ilegítimo. Y por lo tanto, sea privilegiando el orden o privilegiando los derechos fundamentales, en la medida que no entendamos que ambas cosas son compatibles en una democracia, que es importante que vayan de la mano, y que justamente la legitimidad de reprimir estriba, entre otras cosas, es el que se proteja los derechos de los miembros de la comunidad política, que justamente se quiere cuidar. El fiscal nacional, Jorge Abbot, dijo que bajó la gravedad de ciertos delitos, diciendo que hay robos que fueron robos de oportunidad. O sea, la persona es viejo que está robando otro, entonces robo yo también. Bien, haciendo oficial la tesis de que la ocasión es el ladrón, ese ladrón, buscando o encontrándose que no sea de ocasión, el juicio de reproche tiene que ser bajo o menor. ¿Estás con esa tesis? No, no estoy con esa tesis. ¿Y qué le pasa al fiscal nacional? Yo creo que el fiscal nacional hace rato no está dando el ancho, viene dando tumbos en varias materias, y lo que a esta altura es que es absolutamente claro, incluso por las personas que respecto a él tienen la opinión más condescendiente, es que esto le quedó absolutamente grande. Nosotros efectivamente vivimos y estamos asistiendo a un periodo muy especial donde, insisto, la masividad y la intensidad de la violencia ha desbordado nuestras fuerzas policiales, ha constituido un reto máximo para la inteligencia y para la investigación de los delitos, pero ese tipo de señales, dada por una autoridad respecto de que no pareciera tan grave el reproche jurídico que una comunidad le hace a un determinado sujeto, simplemente porque se generó una ocasión para apropiarse a lo ajeno, creo que una señal nefasta para el resto de los ciudadanos, a los cuales se les está pidiendo que cumplamos la ley. Y incluso se nos está pidiendo, y especialmente a muchos ciudadanos, que cumplan la ley en condiciones extraordinariamente adversas. Eso supone, entre otras cosas, entonces, me lloran menores niveles de autonomía a las personas y sentimiento frente a cuando se actúa bien o cuando se actúa mal. Y que eso lo diga el fiscal nacional, me parece extraordinariamente grave. Vamos a hacer un alto, te voy a dejar algunas preguntas planteadas. Encantado. Hubo actos de terrorismo. En segundo lugar, ¿qué papel le atribuyes a grupos anarquistas? Si es que le atribuyes algún papel. ¿Ha entendido la moneda del fondo de la crisis? ¿Aquí esta crisis tiene solución a corto o a largo plazo y por lo tanto va a haber padecimientos en el tiempo para solucionar un problema que es grave? En fin, tengo un montón de preguntas también. Alza de los tributos, nueva constitución. ¿Existe un ahoja en blanco? Volvemos en un instante. Estamos con Jorge Navarrete. A ver, ¿hubo actos de terrorismo durante estos últimos meses y tanto de violencia o no? Es difícil. Yo en la formación jurídica tiendo a creer de que no en la definición tradicional de terrorismo. ¿De provocar terror en la población? Exactamente. ¿De provocar miedo en la población de manera organizada, quizás probablemente con la quema de las estaciones de metro y con el intento de tocar ciertas líneas de distribución como fue el retail y alimento y otros intentos frustrados como la provisión de ciertos bienes de utilidad pública, pudo haber habido efectivamente uno que otro acto que cayera en esa configuración? ¿Qué papel le atribuyen a los grupos anarquistas? Te digo esto porque dentro del mundo anarquista, los anarquistas están muy activos en Italia, todos sabemos, en Grecia. Chile tiene un papel muy fundamental. Si uno revisa las páginas web de los grupos anarquistas, siempre hay referencias a Chile, siempre hay referencias a chilenos. O sea, aquí algo pasa. ¿Participaron, tú crees, estos grupos anarquistas en ataques al metro o a otros lugares o no? Bueno, yo sostengo que sí. Más allá de que no soy de comprar meteorías conspirativas como se le ocurrió durante las primeras semanas, creo que evidentemente con lo que conversábamos recién Tomás, lo que ocurrió entre el 18 y el 19 de octubre no fue espontáneo, no fue casual, hubo una planificación que requiere un cierto tipo de organización, pero, pero, una cosa es saber que alguien puso un fósforo y otra distinta es la razón por la cual ardió toda la pradera. Y distinguir ambas cosas me parece muy importante de cara al debate que estamos teniendo. A propósito de que ardió toda la pradera, Manuel José Sandón dijo la moneda sigue sin entender el fondo de la crisis apuesta al desgaste del movimiento. ¿Peligroso? Sí, yo creo que esa afirmación de Sandón es correcta sobre todo en el primer momento. A mí me parece que uno de los principales reproches que hay que hacer del gobierno, además de la total incomprensión del presidente de la República de lo que estaba ocurriendo y lo errático que fue, cosa que generó incluso más angustia y temor en un conjunto de la población que le supone a las personas en el gobierno algún tipo de mayor conocimiento y autoridad para abordar esta crisis es que efectivamente el hecho de que esto haya sido por cuenta gota, de a poco, con mucha resistencia, no solamente fue contribuyendo a mermar la importancia de los pocos anuncios que se estaban haciendo, sino también en esa cosa que es muy propia del presidente de la República, que le encanta capitalizar las ganancias y socializar las pérdidas. Es decir, incluso las buenas noticias, los anuncios importantes, nunca fueron previamente conversados con la oposición perfectos de enfrentar un escenario de manera conjunta y trataban de sacar pequeñas ventajas. En ese sentido, sobre todo las primeras tres semanas, estoy de acuerdo con la afirmación de Osandón. Hoy día ya creo que están prácticamente arrandidos. Hay un montón de tesis de por qué pasa todo esto. Algunos dicen las desigualdades, otros dicen la clase media, otros dicen gotas que rebalsaron el vaso. Chile debería crecer al 3% para que chorree hacia abajo, viene creciendo poco hace tiempo y no pasó nada. Que llegaron cientos de miles de inmigrantes y afectaron los grupos sociales más bajos porque resulta que tuvieron competencia dura, no subieron los sueldos. Muchas explicaciones. Los abusos, en fin. Pero hay otra tesis. La tesis es que cuando se ve quienes marchan, marchan muchos jóvenes. Y resulta que hay una crisis generacional en el sentido de una ruptura generacional en Chile impactante. Las personas mayores no hablan con los jóvenes, no se entienden, son otros lenguajes, son otros intereses, son otras historias. Según los mayores, la gente joven le importa un carajo lo que ha pasado antes, sino que la historia comienza conmigo. Y esto es lo que me interesa y el otro es nada y este es el piso de aquí avanzamos. ¿Tú crees que al final del día el problema, el gran problema, son muchos, pero el gran problema es que simplemente hay una brecha generacional gigantesca en el país? A ver, creo que tiene una incidencia relevante, pero yo lo que no me compro, Tomá, es la tesis de que esta es una cuestión estrictamente de carácter generacional. Hay evidentemente en una generación en la historia de Chile acompañada con un alto nivel de progreso, también de desigualdad, con un nivel de información y tecnología que le permite acceder y organizarse como nunca hubiéramos imaginado, efectivamente, hay una incidencia notable que hace todavía más difícil entender y combatir esta cuestión porque responde a códigos diferentes de cómo tradicionalmente hemos enfrentado este tipo de procesos. Pero esto no es nuevo en Chile. Si uno mira los quebres institucionales y lo hemos conversado más de alguna vez, justamente el hecho de que asume una generación que no tiene pasado, que no tiene historia, que siente que la historia empieza con ellos mismos, ha sido la fuente de los grandes cambios en este país. 1811, 1851, 1891, 1931, tocó el 73 y ahora corrió por seis años. No estoy vaticinando un quiebre institucional, estoy simplemente mostrando la importancia que tiene la memoria. Ahora, si tú me apuras y en 30 segundos creo que lo que hay detrás del problema tiene básicamente dos ray gambas completamente distintas. Una objetiva de carácter económico y social donde hay muchas demandas pero básicamente es ingresos, pensiones y salud. Y otra, más subjetiva, que tiene que ver con nuestro pacto político institucional, la idea de que hay ciudadanos de primera y segunda categoría, que no todos somos iguales frente a la ley, de que algunos pagan con cárcel, otros con clases de ética, en el fondo que nuestra democracia incumplió su principal promesa que no es otra que representar de manera equitativa los intereses de todos los ciudadanos. De ese punto de vista no había Estado de Derecho en Chile. Es decir, no hay Estado de Derecho en el sentido de esa vieja consigna propia que tiene que ver con justamente que es que la ley nos trata a todos de la misma forma. No, no había Estado de Derecho desde esa perspectiva. Ni hay, tampoco. En muchas áreas no la hay. Por ejemplo, ¿para qué decir en los delitos cometidos por personas modestas o en los delitos cometidos por personas pudientes? ¿Tú eres partidario de aprobar la acusación constitucional contra Andrés Chadwick? ¿Es responsable políticamente? Yo creo que Andrés Chadwick es responsable políticamente. Tengo dudas si es que efectivamente, y lo vuelvo a decir como abogado, si es que en el texto constitucional incurro o no los delitos que se le están imputando, pero no me cae la menor duda, como también el presidente de la república son responsables políticamente de aquellas cuestiones que tienen a su conducción. O sea, habría que aprobar la acusación constitucional contra Sebastián Piñera? No. ¿Pero solamente por un cálculo o porque no se cumple el requisito? En mi caso en particular tú lo vas a llamar cálculo, yo lo voy a llamar por una medida de prudencia y de sobrevivencia. ¿Razones de Estado? Creo que el hecho de terminar con el mandato del presidente de la república de manera excepcional solamente acrecienta el riesgo de una situación que ya es de suyo delicada. Por lo tanto, si no existiera ese riesgo habría que destituirlo a tu juicio. Si no existiera ese riesgo creo que sería mucho más plausible la opinión de un conjunto de personas que está por votar favorablemente a la acusación constitucional. Por lo tanto, si esos acusadores eliminaran ese riesgo habría que destituirlo entonces. No. Si los acusadores eliminaran ese riesgo en su opinión evidentemente habría que destituirlo. Yo fíjate que creo Tomás que esto va a ser extraordinariamente lento, doloroso para mucha gente especialmente la más modesta y clase media. nos va a tomar muchos años recuperar un país que ha sufrido un golpe muy duro no solamente en términos económicos en lo que es la propia imagen de lo que habíamos construido en lo que es la confianza y desde esa perspectiva sí puedo parecer amarillo puedo parecer que estoy mirando el cálculo pero a diferencia de los romanos esta vez quizás no haya que hacer justicia aunque el cielo se caiga porque no quiero que se caiga el cielo porque si se cae se va a caer sobre todos nosotros sobre los culpables sobre los inocentes sobre la gente modesta y sobre la gente más pudiente y si hay una esperanza que me queda es que todo este dolor y toda esta tristeza y todo este sufrimiento que valga la pena y si vale la pena es porque en 5 o 6 años más podamos tener un país mejor hablemos de la nueva constitución ¿existe una página en blanco? yo creo que sí y a diferencia de lo que te decía antes un proceso que a mí me tiene sumamente optimista y excitado te diría yo no hay una definición más importante en la historia de una nación que no sea otra que definir qué bienes y en qué calidad y en qué cantidad estamos dispuestos a garantizarle a todos los ciudadanos pero ¿qué es una página en blanco? que no existe nada y por lo tanto somos capaces de crearlo todo ¿eso es una página en blanco? sí, lo que pasa es que la página en blanco hace referencia a la constitución del 80 aquí hay una tradición jurídica en Chile hemos enfrentado otros procesos conocemos las experiencias comparadas de otros países hay muchas cosas las cuales estamos de acuerdo es decir página en blanco el verdadero sentido que tiene es que no nos vamos a limitar a lo que para muchos incluyéndome a mí era una camisa de fuerza como era la constitución del 80 está bien pero página en blanco en realidad no existe porque hay tradición jurídica porque hay cosas de la actual constitución que no son malas el recurso de protección no es malo no, no es malo la autonomía del Banco Central probablemente tampoco perdón y los tratados internacionales no son una para los que quieren página en blanco absoluta una mancha en la página en blanco no, no son una mancha porque todo país civilizado que siente que no parte que no siente que su historia parte desde hoy también efectivamente se inserta en una cierta comunidad comunidad con la cual no solamente tiene tratados comerciales comunidad con la cual tiene acuerdos civilizatorios básicos yo me imagino que por ejemplo la preponderancia que tienen los tratados internacionales que se refieren a derechos humanos que han construido un avance civilizatorio en todas partes del mundo es una cuestión que evidentemente vamos a tener que mirar ¿y los que se refieren a cuestiones económicas? aquellas que no vulneran derechos fundamentales tendremos que revisarlas con la mayor tranquilidad y con la mayor serenidad la gracia que tiene esta discusión es que nos permite ponernos de acuerdo respecto a lo fundamental y en aquellas cosas donde haya diferencias importantes que se resuelvan conforme a las reglas de la democracia no cabe la menor duda que el estado va a crecer porque a más impuestos el estado crece normalmente esto es así en todas partes del mundo se está hablando que incluso podría llegar a 30 puntos del PIB ¿no es cierto? el estado la recaudación la pregunta que yo me hago es se habla de carabineros que los carabineros disparan que de hecho han herido a una enorme cantidad de gente carabineros del estado así es se habla del registro civil es el estado las empresas públicas el estado la educación es el estado el ministerio público si es el estado la inteligencia falló pero ¿quién es la inteligencia? el estado el estado fracasando absolutamente y yo no veo a nadie a nadie en toda esta discusión que hable de una mejora del estado o modernizar el estado silencio absoluto ese me parece que es un tema extraordinariamente relevante entre otras cosas porque por ejemplo está lleno de gente que trabaja en el estado que hace poco tú lo sabes cuando uno revisa por ejemplo las conclusiones del proceso constituyente que se hizo en la administración de la presidenta Bachelet uno nota que muchas de las cosas que la gente le atribuye a la constitución tiene que ver con la provisión de bienes y servicios con cuánto vamos a recaudar con las prioridades y por lo tanto estoy absolutamente de acuerdo contigo una discusión constitucional no puede no ir sino de la mano con una discusión demonización del estado y el problema y lo digo como autocrítica porque son muy propios de mi familia política de pertenencia siempre vimos esta cuestión como un problema de tecnócratas y para quienes creemos que el estado es un instrumento de transformación social significativo es un imperativo ético la eficiencia y la eficacia en el actuar de carácter público pero por qué nadie habla de eso porque hay intereses creados segundo porque hay una cierta inercia que es difícil mover tercero porque efectivamente es un tema poco atractivo desde el punto de vista electoral y te insisto cuando la política simplemente empieza a versar sobre aquellas cuestiones que resultan populares y olvida aquellas cuestiones que son sustanciales entre otras cosas llegamos a situaciones como las que estamos hoy día en 10 segundos ¿qué impuestos hay que subir a tu juicio? en primera categoría están 29 ¿cuánto hay que subir o no hay que subir? no, yo el impuesto a las empresas no lo subiría más creo que subiría el impuesto a las personas ¿a cuánto? están 35 o lo iban a subir a 40 ¿a cuánto? lo llevaría a 40 incluso si me apura en los tramos de las personas más ricas lo llevaría a 45 creo que hay que efectivamente pensar en un impuesto patrimonial de todas maneras ¿a quiénes? es decir nuevamente estamos hablando de las personas que han ido acumulando más lo que nos muestra la historia de nuestro sistema impositivo es que ha sido lo más regresivo que hay y por lo tanto lo que uno aspira es que todos hagamos un esfuerzo a partir de cuáles son nuestras mejores posibilidades y yo siento hoy día como sienten muchas personas que los más pudientes no están pagando no estamos pagando lo que deberíamos pagar en corporación a las cargas se le pide a la gente de clase media a la gente más modesta se nos fue el tiempo y tenía más preguntas pero ya para la próxima para la próxima Tomás muchas gracias por la invitación que Sebastián Piñera se salva por un hilo por un pelo gracias gracias por acompañarnos gracias a ti y a ustedes muchas gracias gracias por seguirme Chau